Hasta qué color llegan ustedes Por lo que vi llegaste hasta el amarillo vos A la madre Desearía haberte conocido antes Yo antes Hola Qué pedo con este niño ¿Y eres rencoroso? Duró 10 años para volver a hablar con su ex Ah, su madre Fue la rabia que cuando fue alcalde pavimentó todo el municipio Menos la calle donde ella vivía Este güey si se lo tomó muy en serio hermano Es rencoroso y tóxico Mi madre Hijo, hoy te toca cocinar Yo Rompa dos huevos en el tazón Pero solo las claras Llevo la de pendejo Empiezo a leer para toda la clase Todo tímido El HDP sin padre No se escucha El Mbappé cocinando en casa de su novia ¿Qué crees que haces? Pues mi comida ¿Con mis huevos? No manches Son muy pasados de lanza con Mbappé hermano Creo que tenemos que rezar No me gusta la religión Es que no me ha bajado Madre de Néstor que estás en el chile santificado No manches Amén, santificado sea tu nombre hermano Voy a rezar por ti Nadie Mi abuelo Cuando se entera que voy a donde las cariñosas con mis amigos Y nos hace falta uno A la madre del abuelo Renación Ah, perro Ah, el abuelo también A la madre del abuelo también quiere divertirse compadre Chicas ¿Cómo les gusta? ¿Con o sin barba? ¿Qué es esto? Hermano no manches Estás pelado Termino la exposición de 50 minutos El profe en corto ¿Lo quieres en una palabra o en dos? En una A ver si te entiendes ¿En una? Ni ¿Lo quieres en dos? No Compadre es que sí Son muy crueles los profesores Cuando la chica que me gusta me ve sin mascarilla A la madre El verdadero espantaviejas hermano ¡Ah, lo sabía! ¡Tú eres espantaviejas! ¡Tri-ji-ji-ji-ja! ¡Hola, hijo! ¿Qué estás haciendo? Nada ¿Qué escondiste? Nada ¿Qué escondiste? Nada A ver, enséñame las manos No A ver ¿Seis centímetros? ¡Ah, perro! No manches, hermano Un poco más Y te gastas toda la cinta Señora Era dar a luz La fotocopiarse A ver Yo creo que Se nota la diferencia Entre quién es mi novia Y quién es mi suegra ¿A qué sí, cariño? Mi compa ya está muerto Este sí que está loco No manches, hermano A mí me llega a pasar esto En el baño público Y me pongo a llorar Mi gente Acabas de caer en una maldición En la que si no das like No te suscribes Y no activas la campanita En menos de cinco segundos Porque si tú no lo haces El día de hoy Tu celular o tu computadora Va a explotar Así que si yo fuera tú Lo hago ahora mismo Dos peores humillaciones Que me han hecho Dos peores humillaciones Que me han hecho ¿De agua? ¿Cómo? ¿De agua? Algo Te empapaste de agua A la madre Eso No manches Que este güey Nos pase el truco De cómo hizo Para no llorar, hermano Nadie El chofer del camión No manches Qué bueno que no estudié Si no viniera bien apretado Allá atrás Como todos ustedes Bola de chacos A la madre Qué presumido O sea, yo que sea Vengo en mi trono, ¿no? Hermano Lo peor es que las ventanas Ni se pueden mover Y hace un calor De la madre Yo limpiando mis zapatos Con el trapo de la cocina Mi madre Viejo Te dedico Diez padres nuestros Alan Alan, eres tan Dejo que no te puedo insultar ¿Puedo hablar con tu novio tantito? Claro ¿Cómo está mi hermano? Muy bien Buenas noches Buenas noches ¿Cómo se llama usted? Mario Mario ¿Dónde conociste a Natalia? ¿Por qué se tapó la cara? ¡Usted está bueno! Cuéntanos Fue mi alumna Lo logró ¡Noooo! ¡Ese loco hijo del demonio lo logró! ¡Qué pedo, hermano! ¿Qué es esto? ¿Literalmente este hijo del demonio lo logró? Estas son cuatro marcas que maltratan animales Ten cuidado Entre las principales tenemos a Zoom Google Meet Gmail Y por supuesto ¡Glansroom! ¡No me discrimines, hijo de puta! ¡Qué rico besito! Ya estoy cansado de ser espectador, hermano ¿Pueden creer esto? Hermano, tanto dinero roto Nah, si fue Firulay Yo le perdono la neta Vamos a ver Igual, este viene Para compartir el chiquito ¿Qué? ¿Tú compartes el chiquito o no lo compartes? Y El granote para tú comértelo Me voy a comer Me voy a comer Me voy a comer el chiquito Diablo, señor No manches En la tienda donde trabajo Un morrillo olvidó su juguete Y me puse a pensar Todas las veces Que yo de niño Olvidé los juguetes en algún lado Y me ponía muy triste Entonces tomé el juguete Caminé E hice lo correcto Lo tiré a la basura Para que el pinche morro sepa Que la vida es dura Este güey ¿Qué le pasa hermano? No, no Nadie Mi amiga Con 100 seguidores En Instagram y TikTok Yo trabajo con mis redes sociales Yo soy una Instagramer Y soy una influencer O sea, yo trabajo con mis redes sociales Mala madre hermano Te dejaron en visto Pero también te van a aplicar La verdadera aguja Bueno chicos Les presento El trabajo terminado Eduard Saludos por favor ¿Qué les tienes que decir a tu madre? Ya saben Buen acabado Mucho Eres un crack Lograste lo que pocos han logrado Si aparezco en los créditos Le digo un calvo De donde tan penado De donde tan penado Keisty ебra De donde zie Borre Изru요 De donde tan penado Prcko Cone Ab store ¡Suscríbete!